Bueno muchachos, espero se encuentren súper bien. Una de las tantas novedades de Magic OS basado en Android 14, Magic OS 8.0, es el apartado de las ventanas emergentes o el asunto de las pantallas divididas. Esto ayuda, mejora tu productividad en el celular si de pronto necesitas realizar varias tareas. Supongamos que tienes precisamente las notas y obviamente pues estás en la aplicación de notas si quieres ponerla en pantalla emergente como una nota de recordatorio. Abres el documento que necesites obviamente pues tener abierto con la información necesaria y sencillamente tú te vas acá, la deslizas hacia un lado y vas a seleccionar la ventana más pequeña que viene siendo esta. De modo que vas a tener la información allí en siempre pantalla, allí vas a estar por encima de cualquier otra aplicación, es decir que vas a tener la ventana pequeñita con la información necesaria y vas a poder seguir utilizando el dispositivo. O le das clic y se pone la ventana emergente más grande aquí pues si tú quieres llevarte la aplicación en opciones para dividir la pantalla pues sencillamente te vas acá, la deslizas hacia arriba y se pone la aplicación lista para poder seleccionar otra aplicación en pantalla dividida. Por ejemplo en este caso quiero abrir Whatsapp ya se abre la pantalla dividida, eso tiene sus ventajas y desventajas pero de igual manera pues todo depende de tus preferencias. Obviamente pues aquí dentro de las aplicaciones recientes tienes las opciones de pantalla dividida y en el caso pues de que manejes alguna otra aplicación por ejemplo Chrome aquí me sale. Esta ventanita, este icono para ponerlo en ventana emergente rápidamente. Bueno entonces eso es lo que te quería mostrar de momento, espero que te encuentres súper bien y disfrutes las más recientes actualizaciones de tu dispositivo de honor. Dios te bendiga, hasta la próxima. 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 Dios te bendiga, hasta la próxima.